167.4 pounds, ready 166.8 pounds Indiscutidos en el peso supermedio en la T-Mobile Arena de Las Vegas Subió el retador Jaime Munguía pesando 167.4 libras Después el campeón indiscutido Canelo 166.8 Veo a dos hombres en plenitud física, muy fuertes, muy bien trabajados Un Jaime Munguía un poco más alto, 10 centímetros más alto, fuerte Bueno, es que yo creo que Jaime tiene la oportunidad de su vida Creo que lo conoce, lo sabe Es la pelea más importante de su vida hasta este momento Porque el Canelo Álvarez no ha sido derrotado por knockout Y la única vía que yo veo que pueda ganar Jaime es por knockout Llevar a la decisión a Canelo quiere decir que lo vas a humillar boxísticamente hablando Como lo hizo Dmitri Vivol Eso no lo puede lograr Jaime, yo creo A menos que le aplique caídas y que por puntos se vayan a la distancia y gane por decisión Jaime Aplicarle varias caídas a Canelo Álvarez Pues eso también ya se escucha muy fuerte Creo que no va a ocurrir Tendría que ser un knockout efectivo o técnico Se ve complicada la pelea para Jaime Munguía Pero veo que el muchacho está consciente de eso Sabe que está frente a un peleador difícil, inteligente, que se quita muchos golpes No es un peleador que va a salir a la guerra a intercambiar a lo loco Sino que el peleador Canelo Álvarez lo va a meter a su juego Va a estar contragolpeándolo Va a arriesgar también, si va a arriesgar Pero a la vez cuando Si la presión es muy fuerte de Jaime Munguía Lo que va a hacer Canelo es irse hacia atrás A intercambiar, pero atrás A las cuerdas, a donde va a mover la cintura Y va a estar golpeando de forma fuerte a Jaime Munguía Creo que Jaime tiene una gran oportunidad La pelea yo la veo pareja 60-40 porque realmente creo que hicieron enojar a Canelo Y puede cometer algún error en la pelea Canelo Álvarez tiene una gran marca de 62-39 65% clasificado Número 1 Tiene 33 años de edad Derrotó al hermano menor Yermel Charlo Por decisión unánime La gente está comentando Que si no pudo noquear a Yermel No va a poder noquear a Jaime Munguía Pero yo les pregunto ¿A poco Jaime va a empezar a sobrevivir ahí? ¿Cuándo hemos visto a Jaime correr ahí Para salir de pie en las peleas? El estilo de Jaime se presta para el knockout No es lo mismo John Ryder Hasta John Ryder Esa fue mi crítica cuando peleó con Canelo Que no pudo noquear a John Ryder Porque John Ryder estaba listo ahí Estaba puesto En ningún momento estuvo corriendo para sobrevivir John se atrevió a intercambiar golpes con Canelo Y Canelo no pudo noquearlo Esa fue la gran crítica Ahora también le falló la condición física a Canelo en esa pelea También hay que recordar que fue en México Ahí la altura le pegó fuerte al Canelo Álvarez Esta pelea es en Estados Unidos No va a ser lo mismo Y se vio bien contra Germel Charlo Físicamente el Canelo Álvarez Entonces ese problema físico que tuvo contra John Ryder Fue solo en esa ocasión Ahora Jaime Munguía está invicto Con 43-0 34-79% De knockouts Clasificado número 3 de la división Tiene 27 años Mucho más joven Está invicto Gran pegada Tiene más porcentaje Con menos peleas también Viene de derrotar precisamente a John Ryder Para demostrar que él sí podía noquearlo Lo acabó en 9 rounds Pero no solo lo noqueó Yo vi que mejoró Jaime Munguía No se tiró a matar Como se dice A tirar golpes a lo loco La lluvia de golpes Sino que su golpeo también fue inteligente En algún momento Jaime Munguía se dio cuenta De que le estaba bloqueando todos los golpes Este John Ryder Y dijo Este golpe no lo vas a bloquear Y se lo tira en medio de la guardia Le pega en la frente a John Ryder Y lo lastima En dos ocasiones lo lastimó Hasta que lo acabó en el round 9 Eso dice Que Jaime Munguía Ha aprendido a tirar golpes Este Pues Inteligente O sea No la lluvia Sino que Tira golpes Que sabe que va a conectar Eso es lo que yo vi Noté en lo que hizo Jaime Munguía En la última actuación Anteriormente Sufrió mucho Para derrotar a Sergi De Vriachenko Le ganó por decisión Unánime Y si no lo tira En el último round Posiblemente Hubiera podido empatar De Vriachenko A Jaime Munguía Que lo puso a tambalear En los primeros asaltos De la pelea Bueno Aquí todo cuenta Si lastimaron A Jaime Munguía A Sergi De Vriachenko Canelo Álvarez Pues fácilmente Lo puede lastimar también Pero también Jaime También Jaime No estén Diciendo que La gran pegada Del Canelo Si pega fuerte Canelo Pero tampoco Es que de un solo golpe Va a acabar con Munguía Es casi imposible No puede noquearlo De un solo golpe No Tiene que hacer una combinación Ponerlo mal Y ahora si Que acabar con el Y también Jaime Jaime también Tiene el poder De pegada La cosa Es que lo conecte La cosa Bueno yo creo Que como va a empezar La pelea Yo creo que Jaime Munguía Dice que va a pelear De forma inteligente Eso quiere decir Que en los primeros rounds No se va a lanzar con todo Primero va a ver La velocidad Del Canelo Va a ver Como se quita golpes Sentir su pegada Porque le va a conectar Algunos golpes Entonces Jaime Munguía Se va a estar moviendo Un poquito Utilizando el jab El 1-2 El 1-2 El 1-2 Pero no entrando Tanto No con tanta confianza La confianza Va a llegar a partir Del 4-4 round Tal vez 5-4 round Se me haría un poco tarde Pero tal vez Desde el 5-5 asalto Ahora si Jaime Ir con todo Porque la verdad No creo que ganes Por puntos Tú tienes que ganar Por knockout Tienes que tener eso claro Lo veo bien difícil Que llegue la decisión Que le ganes Que le apliques caídas Y que ganes por puntos No Jaime Tu fuerte es Noquear Tu fuerte es ir encima Del Canelo Alves Presión encima de él Ahora si que No tener miedo A sus contragolpes Te va a conectar duro Golpes muy buenos Pero tú debes De aguantarlos Has aguantado La pegada De otros hombres No son tan buenos Como Canelo Pero pegan fuerte Eso es lo importante Que has aguantado Tienes gran quejada Entonces Debes de aprovechar Tu estatura Ganarle algunos golpes Le vas a ganar Por la estatura No estoy diciendo Que le vas a sacar Gran ventaja A tu estatura Porque eso no No lo utilizas tanto Pero de vez en cuando Le vas a ganar Alguno que otro golpe Por la altura Tienes más distancia Otra La quijada que tienes Aprovechar Jaime Si vas a perder Pierde con dignidad No vas a defraudar A la gente Se me haría increíble Que salieras a sobrevivir Yo creo que Tú sabes que tienes que dar La mejor pelea de tu vida Arriesgarlo todo Tú estás listo Tú sabes de esto Tú tienes que hacerlo Y creo que estás dispuesto A todo Cuando digo a todo Es todo Perder la vida O sea Son peleadores Ellos no tienen miedo Ellos van Y Canelo también Es un buen peleador No creo que vaya A irse hacia atrás Con el primer golpe De Munguía Ojalá y el Canelo También se preste Como dije Ahorita faltó la crítica De Oscar Y hubiera estado Ahí estaba Oscar ¿Por qué no le dijo Al Canelo? Para hacerlo enojar Mucha gente He visto los comentarios Se enojaron De lo que dije Anteriormente En el otro video ¿No? Que por qué apoyo Que estén criticando Que le dijera Groserías También el Oscar Esto es una pelea No vienen a jugar cartas No vienen aquí A pasar la primera La comunión Esto es una guerra Y en una guerra Se vale todo Si eso le va a beneficiar A mi peleador Yo como Oscar de la Hoya Adelante Yo lo hago Esto es así Eso se vale No es nada ilegal Criticar a alguien Decirle groserías Decir Decir tu verdad No tiene nada que ver Ahora Oscar de la Hoya Está diciendo Que él dijo Cosas que son ciertas Canelo también Por su parte Y Oscar está diciendo Que va a demandar Al Canelo Álvarez Pues hágalo Si usted En verdad cree Lo que dijo Y es verdad Lo que dijo Tienes la de ganar Te acaba de difamar Dijo que le robaste A Golovkin Y que le robaste A él Intentaste robarles Es una difamación Y en Estados Unidos Ganas Entonces Pues no tenga miedo Si usted Realmente En serio Tiene la verdad Este Demande a Canelo Álvarez Pero bueno Ahí están las cosas Veo a dos peleadores Va a ser una gran pelea El día de mañana Creo que Estos muchachos Van a hacer todo lo posible Para ganar Jaime Munguía No es favorito Yo no lo veo favorito Pero lo veo Muy cerca de la victoria Creo que puede ganar Por knockout Puede ganar Es que no hay invencibles Canelo no es Innoqueable No hay innoqueables Hemos visto a hombres Fortísimos Aquí caer Por la vía del knockout Grandes campeones mundiales Ser derrotados Por primera ocasión Canelo Álvarez No es otra cosa Más que ellos Es otro Es otro buen peleador Más Que ha existido En esta era del boxeo Entonces Pues Jaime Munguía Los que dicen Que Jaime es bulto Que no va a lograr nada Pues a ver A ver Yo no creo Yo creo que Jaime Va a perder Va a perder La verdad Pero yo creo que lo va a hacer bien Va a poner Va a poner en malas condiciones A Canelo Álvarez En algún momento Yo creo que eso sería Lo que tendría que hacer Jaime Munguía Pero bueno No creo La verdad es que creo Que Canelo Es muy Es un peleador Más Más completo Que Jaime Munguía Bueno Peleas cuestelares También muy interesantes El peleador Mario Barrio Se enfrentará Contra Fabián Maidana Hermano del chino Maidana Entonces Van por el interinato Del CMB En el peso Welter Una pelea También que veo Complicada Porque Mario Barrios Le gusta Irse hacia atrás Y los argentinos Son guerreros Van hacia el frente Tirando golpes Hagan de cuenta Que están viendo Al chino Maidana Chino Maidana Contra No sé Otro peleador Que va hacia atrás Un Timothy Bradley Por ejemplo Más o menos Un peleador Que va hacia atrás Que le gusta Contragolpear No golpea muy fuerte Mario Barrios Pero boxea bien Da buenos contragolpes Buen movimiento Pasos laterales El muchacho Es alto Muy alto Me saca Varias Estaturas Veo una pelea Bien complicada Creo que Mario Está en riesgo Del CMB En el peso Pluma La máquina De tirar golpes Brandon Figueroa Contra el peleador Jesse Magdaleno Que tiene una muy buena marca También Tan solo Dos derrotas De Jesse Magdaleno Lo conocemos También El estilo de Jesse Que es contragolpeador Le gusta ir hacia atrás También También ataca Pero el que va a atacar Aquí Si es Brandon Ese muchachito Es bueno Es una máquina Como dije Tira de todos los ángulos De todos los golpes Tiene una mala defensa Le entran cada golpe También Pero que Que cantidad de golpeo Te puede lanzar 1200 golpes Por pelea Entonces Échale números Nada más Es un muchachito Que realmente Da buenas peleas Esta pelea Esta La de Brandon Figueroa Se puede robar El espectáculo Inclusive El espectáculo De Canelo Contra Munguía Porque La cantidad Que tira Lo que está dispuesto A ofrecer Brandon Es algo muy grande Veo favorito A Brandon Debe tener cuidado Con Jesse Magdaleno Es un buen peleador No pega tan fuerte Pero Tiene su poder Tiene Tiene con que También lastimar A Brandon Entonces debe tener Mucho cuidado Tiene buenos Contragolpes Jesse Magdaleno La cosa es que Lo meta en su juego ¿Cuál es el juego? Pues que intercambie Frontalmente Contra Brandon Y ahí es a donde Brandon siento Que tiene más velocidad De manos Que Jesse Magdaleno Una buena pelea También Aquí si veo Un poco favorito A Brandon Figueroa Pero no por mucho Son peleas competitivas Todas estas Ahora La previa También El de Lituania Eimantas Estaniones Contra Gabriel Maestre Por el título Del AMB En el peso Welter Eimantas Estaniones Con dos años De inactividad Por estar esperando La pelea Y también se enfermó El muchacho Tuvo una enfermedad Algo grave Estaban diciendo Entonces vamos a ver Cómo viene Tiene que ser Muy favorito Eimantas Estaniones Pero es que La inactividad Está joven Pero la inactividad Le puede pegar Le puede pegar Ante un Gabriel Maestre Que ya está grande Pero yo creo Poquitas peleas Ya 37 años Pero bueno Que tenga mucho cuidado Eimantas Puede dar la sorpresa También va a pelear El mono Ramos Y el rey Picasso Previo A estas peleas Entonces va a ser Un gran evento Al día de mañana Canelo Alvarez Contra Jaime Munguía Tendría que robarse Los reflectores Es una gran pelea Gane quien gane Pues desearle suerte A los dos peleadores Que bajen con bien Con salud Que es lo más importante Y al final de cuentas A quien le vayamos Pues se van a venir Los títulos a México Dos modos Sería un batacazo enorme Que ganara Jaime Munguía Tiene que ganar por knockout Yo no veo otra manera Espero que les guste este video